Amor, amor, quiero tanto Eres mi ilusión, eres mi pasión, seguiré siempre amando Estás despedando, no estás a mi lado Esas dudas y me lleno de frío Necesito tu calor Porque contigo todo es querer Contigo todo es amar Al cielo quiero volar Y hasta tu brazo ni poder llegar Contigo todo es querer Contigo todo es amar Y hasta tu brazo Y hasta aguantar Contigo quiero estar Si te prometiste y te pondrías a volver Que ya nunca más recordarías el ayer Que no pensarías más en aquella mujer Y hasta me acordaste que el mío quería ser Me dijiste que sentías un minso amor Que era yo la medicina para tu dolor Me volviste dentro de aquella linda ilusión Y me entregue una condición Y ahora El tiempo ha pasado Que me ha soltado Y vas a morir Cobarde, no eres más que un cobarde No falta valor para hablarme Quien lo sigo es por allí Cobarde, solo eres un cobarde Pero más temprano que tarde Que vas a acordar bien de mí Cobarde